Voy Como todas las cosas Tengo movimiento Y a veces me cae mal Que me digas tu opinión Sin evitar hacerme mal Voy Como puedo a veces Sufro, me la aguanto Y tal vez Ya no creo más Que me seas indiferente Sin pensar lo que me das No me hagas mal Que nadie precisa eso Y si alguna vez Vieras Como yo te quiero No precisarás Calcular de más Es mejor probar Y hacer El intento De vivir mejor ... Voy como toda la gente Sufro, me la aguanto y a veces me sale mal Y no veo la intención para cambiar lo que no está Voy como todas las cosas Tengo movimiento y a veces no quiero más Y parece que no hay milagro que nos pueda regresar No me hagas mal Que nadie precisa eso Y si alguna vez Vieras como yo te quiero No precisarás calcular de más Es mejor probar y hacer el intento de vivir mejor No me hagas mal Que nadie precisa eso Y si alguna vez Vieras como yo te quiero No precisarás calcular de más Es mejor probar y hacer el intento de vivir mejor No me hagas mal Que nadie precisa eso Que nadie precisa eso Y si alguna vez Vieras como yo te quiero No precisarás calcular de más Es mejor probar y hacer el intento de vivir mejor No me hagas mal No me hagas mal No me hagas mal No me hagas mal Que nadie precisa eso Y si alguna vez Vieras como yo te quiero No precisarás calcular de más Es mejor probar y hacer el intento de vivir mejor No me hagas mal